Bueno y tras consultas de la prensa, el presidente electo de Costa Rica, Carlos Alvarado, dijo que las relaciones diplomáticas con Venezuela serán definidas por él y la persona que ocupe el puesto de la cancillería de ese país centroamericano, sin adelantar nombres. Veamos qué más dijo el mandatario electo en Costa Rica. Serán a partir del respeto y el respeto a los valores fundamentales que defiende Costa Rica, como derechos humanos, democracia y paz. Y creo que será uno de los temas que la futura canciller o el futuro canciller tendrán que abordar. ¿Se va a cambiar algo, digamos, de lo que hizo este gobierno con las relaciones con Venezuela, don Carlos? Pues seré yo el presidente y seré yo el que lleva adelante esa materia junto a la cancillería. La respuesta de Carlos Alvarado surgió luego de un comunicado emitido por el gobierno de ese país suramericano en el cual expresa la voluntad de constituir relaciones bilaterales basadas en el respeto y sin injerencia en los asuntos internos de esa nación neogranadina. Carlos Alvarado se ha mantenido durante los últimos días reunido con su equipo de trabajo que está negociando el acuerdo político nacional, una piedra angular de su futuro gobierno.